...delincuente que era el segundo de Sopapita Merlo, hasta que en el año 2008, vos fijate el derrotero, pasados los años, este hombre, ¿qué hace? Se fuga, a punto de ir a juicio, se fuga de una cárcel con un oficio trucho. Se escapa, 2008. Ahora, la policía de San Martín, el comisario Mario Briseño, encabeza una investigación y logra encontrarlo a Gustavo Villaverde Maciel, alias Poxi, donde, en la zona de San Miguel, cometiendo un asalto torpe, para su característica criminal, de blindado y de financiera, y lo dejan preso. Y descubren que se trataba de la misma persona que había baleado a nuestro compañero, el Turco Smech, hace 15 años atrás. Bueno, mirá el documento que tenemos para graficar lo que fue ese momento, en vivo, casi, mirá. Si yo me resigno, digo como dicen los médicos y mis amigos, entre los que están ustedes, me dicen, tuviste suerte, un centímetro más te moría, te mataba. Si lo tengo de otra óptica, digo, qué mala suerte. Voy a cubrir una nota policial, una más, en el Gran Buenos Aires, y me pegan un tiro de ametralladora. No tiene sentido. Así que me quedo entre las dos lecturas. Digo, bueno, hay que seguir luchando, ojalá que no tenga... ¡Ayudame! Ese es el turno, exacto, Luis. Nuestro homenaje, obviamente, al Turco Sdretsch. Este es el momento donde le pegan el tiro, en plena cobertura. Yo trabajaba en un diario, la misma secuencia grabada por otros colegas, ¿sí? Por la propia cámara del canal. Porque estaban cubriendo lo que era la despedida. Todavía no había empezado. Mirá, Paula García. Me acuerdo de mí si fuera hoy. Digo, estábamos cubriendo, y el turco estaba cubriendo en primera persona en el lugar, como siempre iba él, este episodio, y quien lo balea es Gustavo Villaverde Maciel, alias Poxi. Y él le daba instrucciones al resto. Paren, paren, paren. Como era él. Era genio y figura. Así que bueno, 15 años después, como dijiste vos, ¿no? La detención de Gustavo Villaverde Maciel, alias Poxi, 39 años, evadido del penal, quien había baleado al Turco Sdretsch. Molesto Maciel, el hombre, porque le estaban cubriendo lo que era la despedida de su papita madre. Y bueno, Turco, el tiempo pasó, pero no huyó la justicia. Afortunadamente, este hombre hoy está detenido y esperemos que no safe de la condena que le corresponde. Ahí está, mirá lo que fue. Un momento. ¿Te acordás por qué era todo este incidente, no? Porque había muerto su papita, los compañeros de batalla de él se negaban a que la policía retirara el cuerpo. Bueno, una historia que después incluyó el velatorio, el sepelio de su papita marlo, este delincuente en la zona de Villa Pineral, con disparos de arma al aire y fumando marihuana a sus cómplices. Nunca se supo más de la vida del kiosquero. Le habían dado una identidad protegida para sacarlo del país. Tuvo que cambiar toda su vida. Toda su vida. Y el turco, que se ligó este balazo en un brazo y ahora, 15 años después, ¿quién lo valió? Está preso otra vez. Nuestro recuerdo a Enrique. Mucho cariño, como siempre. Un beso a todas las familias. 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 ¡Gracias!